Extraño ovni sobrevuela cerca de base aérea estadounidense Extraño ovni sobrevuela cerca de base aérea estadounidense Foto, captura de YouTube Un video que ha sido replicado en distintos canales de YouTube ha generado la curiosidad de los seguidores del fenómeno UFO en todo el mundo, debido a que se aprecia en él a un ovni con una extraña forma sobrevolando el cielo. Estadounidense, muy cerca a la base de la fuerza aérea de Brigt, Dion Paterson en hoyo. El objeto volador no identificado fue registrado por las cámaras de celular de distintos testigos que no dudaron en compartirlo inmediatamente en las redes sociales y ser difundido también por canales de televisión en E.U.U.U. Y el mundo entero. Usuarios de YouTube dividen opiniones sobre el origen del objeto, que van desde un ovni poco antes visto, a desechos espaciales o globos meteorológicos. Como se aprecia en el video, el objeto tiene una forma muy alejada a la de los platillos voladores muy conocidos por los amantes del fenómeno UFO, mezclado formas geométricas definidas, como cuadrados y triángulos, además de un color azul metálico. Los hechos fueron registrados el miércoles 25 de mayo pasado.